Bueno señores, no tenemos que dar la vuelta porque hemos llegado a otra cascada y esa sí que es imposible de basarla, por mucho que lo intentemos. Así que vámonos al plan B, que subió la sartenilla, que sabemos que es cadena y nos puede cortar el rollo. Así que, ya de vuelta, estamos jodos de darse la vuelta, pero aquí está imposible, ni siguiera andándose por ahí. Así que, vámonos al plan B, estaba mejor la rampa que el camino. ¡Suscríbete al canal! Está mejor la rampa que el camino Bien, aquí vamos a ver porque hay un camino Ya, claradón Se fueron a matar frutas Se funcionan en el uso de batería Una cámara de vidrio No le podemos dar mucho ¡Suscríbete al canal!